El chiquita pensaba que iba a hacer modelo y lo hizo sin mí, ahora estoy aquí para apoyarla, es uno de sus sueños, ahora que la organización de Miss Universe cambió mucho las reglas, era un sueño que ya la había dejado, o sea, ella hace años, después de haber ganado Miss California y Miss USA, siempre le decían para que venga, venga, pero ella pensaba que no estaba preparada y ahora se ha preparado demasiado para estar aquí esta noche. Es modelo y cantante, tiene 28 años, habla inglés, fue Miss California y Top 5 en mis Yo creo que tenemos una relación espectacular, ella, o sea, mis dos hijas son bien apegadas a mí, yo siempre pensaba que iba a ser mi hijo, pero mi hijo es apegada a mi mujer, mis hijas son papi, papi, papi y tenemos mucho en común, o sea, físicamente es igual a su madre totalmente, pero internamente y espiritualmente somos súper parecidos, ella es así como yo, tú le pones un micrófono, no tiene problema, si le da mucho, si sigue ahí hasta comienza a cantar, o sea, eso está en ella y algo que ella tiene, que ustedes se van a dar cuenta es que ella es genuina, ella es genuina, ella no viene aquí a hacer show, ella verdaderamente esa pasión y esa, no sé, esa luz que trae cada vez que entra a algún lugar, ese es el ángel que ustedes siempre hablan, que escriben, ah, ella tiene un ángel, ella tiene un ángel, ese mismo, o sea, como padre estoy para apoyarla en las buenas y en las malas, es un momento de su vida que ella está súper contenta y preparada para llevárselo todo, y también como padre yo siempre he estado ahí para prestarle el hombro cuando se sienta malo, se sienta vencida, y yo creo que no solo yo a ella, ella a mí, mucho, una vez más son súper apegados, ella a mí, soy su mejor amigo, puede ser, no le digas a la mamá porque se enoja, pero cuando hay problemas, a mí, yo soy el primero que manda el texto. ¿Cómo ves también esto de que mujeres tan hermosas ecuatorianas puedan competir, pero más que competir, demostrar que hay belleza en Ecuador? Ella, conmigo, ese es mi pana, yo le digo que ella es mi última fan, porque él le reclama que se sabe mis canciones más que las canciones de Auri. ¿Qué le puedes decir, Auri, que lo he dejado? Ese es mi pana, ahí está, yo los casé, pues ya casi no sabía, hace dos años fuimos a Cuenca y mi hermano me dio el privilegio de que los case, así que así fue. Hola amigos, les habla Gerardo Mejía y están viendo Mados TV. Bendiciones. Cielo Flores Cabrera Estudió Administración de Empresas, es maquilladora profesional y modelo, oriunda de El Triunfo, tiene 32 años y fue mi reina de estudiantón. Para empezar, creo que estoy más nervioso que ella. La verdad, he tenido la suerte de ser testigo de su progreso, de su evolución, de su constancia, de su obsesión por mejorar física, intelectual, de mejorar todas sus técnicas como modelo, como pasarela. Entonces, imagínate, yo que he sido testigo de eso, llegar a este punto, obviamente estoy repleto de nervios, pero también muy, muy, muy lleno de orgullo. Buenas, Gisela Flores Cabrera Buenas, señor Bernal, Gisela Flores Cabrera Recientemente estaba entrevistando a Gerardo Mejía, que Nadia Mejía está participando también, y decía que Gisela es su última fan. Cuéntanos, ¿cómo va eso? Sabemos que también es parte de tu padrino, ha sido parte también de tu vida. ¿Cómo fue la idea de que él está ya siendo entrevistado? Realmente, cuando se inscribió Gisela, nos enteramos después, que Nadia también estaba, y lo primero que hizo Gerardo fue, nos vemos en la pasarela, me dice así. Gerardo y yo somos muy buenos amigos hace muchos años, Gerardo es el pastor que nos casó en Cuenca, tenemos una gran amistad, y ese revanchismo que podía haber en los años 80, 90, cuando nos hacían disques rivales, eso quedó muy atrás. Ahora estoy muy orgulloso de llamarme a su amigo, y qué más orgulloso me podría sentir de que su hija, pues si no es mi esposa, obviamente, porque así es la competencia, pero que ella ganara a mi hija Ecuador, me sentiría muy, muy orgulloso, porque Nadia es una gran representante. Amigos, soy Audi, le mando un saludote a Amados TV, ya tú sabes. Amigos, soy Audi. Amigos, soy Audi.